No, es que estamos veíto. Estamos veíto. Bueno, ahora vamos a reaccionar a las fotos del antes del desafío, cuando entró, cuando estuvo en alfa y cuando entró en la segunda etapa. ¿Listo? No, no quiero verlas. No, es que estamos veíto. Estamos veíto. Con hambre. Uy, no, eso parece... Yo le dije. No, y con ese pelo ya... No, hija, no la dabas, no la dabas. Con razón no, en ese momento nadie se veía. Ahora le voy a mostrar la otra. Dale. ¿Preparamos? Claro. Ah, no, ahí es la diferencia, claro, mira. Qué bebé, ¿eh? No, 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 no. Ay, es una belleza. Mire, y todo, vea, todo cuajito. Todo cuajito, vea, así veo. Hermoso. Bueno, y ¿tienes idea de más o menos cuánto pesabas en esta y en este? No, pues yo creo que no mucho la diferencia porque pues tras de que uno la contestura uno es delgado, pues uno no es que nos quite uno mucho peso. De pronto sería el caso de que me bajé a un kilo nomás. No, estás mintiendo, estás mintiendo. No, no, sí. Arce, ¿cómo vas a...? Mira. Sí. No. De pronto aquí pónganle 69 y aquí 72. Yo les voy a dejar ahí las fotos para que ustedes digan porque en realidad, o sea, para mí, para mí, Laura, yo digo que por ahí unos 4 o 5 kilos de diferencia. Yo le pongo unos 3. Bebé es que mira, mira el pecho y todo. Bueno, ahí estaba agarradito, qué bueno. Estaba muy comprometido con la pista. Estaba muy comprometido con la pista. Estaba muy comprometido.